Es un espacio que se ha iniciado aproximadamente en el año 2016 y desde ese momento estamos impulsando a nivel regional un proceso de integración que involucra más o menos a 15 países que estamos en constante diálogo, digamos, de intercambio en todo lo que hace relación al objetivo principal de la red, cual es la de promover el diálogo y un intercambio de experiencia entre instituciones públicas de abastecimiento y comercialización de alimentos en esta región con miras a ir fortaleciendo las capacidades de las organizaciones que la integran. Alianza es fundamental en este momento, en esta época que estamos viviendo en donde podamos articular y desarrollar estrategias conjuntas que permitan la integración regional y generar algunos proyectos de cooperación en base a la experiencia también de algunos sectores de que este acercamiento entre los productores y los consumidores tenga como una señal de que los productores propician productos que buscan la inocuidad y sobre todo la continuidad en la producción. Y por el otro lado, el acercamiento con los consumidores que esperan también del sector productivo productos inocuos y también una amplia variedad, una amplia gama de productos. El desafío es continuar desarrollando, mejorando las alianzas, las alianzas entre todos los que estamos integrando, que ese sea el modelo de gestión dentro de la red. Trabajar juntos en un modelo que sigamos impulsando y fortaleciendo los programas y servicios para la inserción competitiva, sobre todo de la agricultura familiar de nuestros países. Y que esta producción se inserte efectivamente en las cadenas de valor. Entonces, tenemos que propiciar la competitividad de nuestro sector. Ese es el principal desafío, que es la de seguir contando con este espacio para asegurar, sobre todo, la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables.